Música Seguimos en esta edición especial evocando a José Leonardo La Torre. Médico, investigador, docente, un apasionado. El guerrero de los virus, como lo definió su propia hija. Junto con Eduardo Palma, Rodolfo Bellinsoni, estamos pasando revista a tantos años de trabajo en conjunto, a la abnegación de este hombre y sobre todo a lo que dejó, entre otros, estos testimonios. La RISFA y el SEBAN y el MISA, y particularmente el área de virología, orientaron todo el trabajo en esa dirección. Bueno, métodos de diagnóstico rápido, graduales, cada vez más stringentes, yendo desde una caracterización general hasta una prueba de bovinos cruzada, toda la tecnología posible, a full, sin límites, todo el mundo que tenga una buena técnica y la quiere someter a trabajo de control, bienvenido. O sea, contra una política conservadora que para mí no es positiva. Pero esto quiero dejar claro que no es opinión ni de la red nuestra, ni del CONICET, ni de nadie. Es mía particularmente y creo que tengo 40 años de trabajo en Aptosa. No fue por casualidad que elegí el tema, sino me pareció que era un tema de relevancia para mi país y que el conocimiento científico orientado a un problema de interés nacional era fundamental. Esa fue la decisión política por la cual me dediqué a la Aptosa. Ustedes hicieron, y digo ustedes porque fue un grupo el que se organizó a partir de aquella experiencia del 2001, formaron la RITFA. La RITFA es la Red Interinstitucional de Investigación y Desarrollo en Fiebre Aptosa. Ese fue, de alguna manera un hito, fue una bisagra en la historia. Sí, fundamentalmente porque Argentina a ese momento había llegado con un acúmulo de masa crítica de conocimiento y de desarrollo de herramientas para luchar contra la fiebre aptosa que no estaban probablemente apropiadamente integradas. La gran crisis que aconteció hizo que nos encontrábamos casi sin haberlo planificado, todos juntos luchando, y juntos decidimos que era el momento de empezar a trabajar entre los distintos organismos. La actividad privada, de la cual estaba yo, desde Biogenesis Vagó, el INTA, el SENASA, eran actores que debían trabajar junto al SEBAN, y José era un gran líder ahí, trabajar juntos para llevar adelante en aquel momento salir de los brotes de Aptosa, volver a un país libre de Aptosa, volver a darle el valor que tiene a nuestra ganadería. Hizo un gran trabajo en esto y en este acompañamiento Eduardo Palma, que también en su momento trabajó con José y fue uno de los que más nos ayudó a integrarnos y José fue una de las columnas vertebrales de esta red y que ahora continuará con la misma impronta que él ha dejado tanto en el SEBAN como en todos nosotros para llevarla adelante. Lo respeto como persona, como padre, como esposo, y como un investigador realmente excelente. Y te digo excelente porque es alguien que no solo ha puesto pasión, sino que ha puesto toda su vida dedicada a la investigación. Ha tenido reconocimiento internacional, ha recibido, y nacional también, afortunadamente. En el año 2003 recibió el premio Conex Platino, luego como consecuencia de los trabajos con la RIDF, la Red de Investigación y Desarrollo en Fiebre Aptosa, en unas presentaciones que hubo por todos los expertos mundiales en Fiebre Aptosa en el exterior, él recibió un premio por la presentación que había hecho y el reconocimiento de cómo se estaba trabajando en la Argentina. O sea que José ha sido reconocido y es reconocido, yo te diría, por la comunidad científica en general, por sus amigos y por su familia. Y si algo me tranquiliza es cuando estuve, por última vez, yo creo, el día antes de que tuviera un paro cardíaco, con él, él me comentó, me está acompañando tanta gente que no te imaginas lo contento que estoy. Un luchador tremendo, muy pasional, pero que en definitiva a uno le mostraba que nunca había que bajar los brazos y que de algún modo u otro los objetivos se lograban. Un investigador apasionado, decimos nosotros, un hombre que allá por el 2001, cuando tomamos un contacto más directo con él a través de esta pantalla, de estos micrófonos, afrontó la verdad. En esa época decir la verdad, decir que había Aptosa en la Argentina y trabajar en consecuencia, no solamente con la denuncia, sino buscando respuestas y soluciones, no era fácil. No, yo lo recuerdo muy bien porque en esa época desde distintos lugares estábamos enfrente al mismo problema y José era una persona, como mencionamos, muy apasionada. La ciencia y la fiebre Aptosa la llevaba en el conocimiento y en lo que significaba en su sangre. Entonces en ese momento él no tenía ningún tipo de contención en expresar lo que veía y lo que pensaba. Y ayudó mucho a que se esclarecieran cosas y ayudó mucho a que nos encontremos diferentes actores y que en ese momento nos pongamos a trabajar juntos y de eso se inició un camino que nunca se interrumpió hasta ahora, de unir todas las fuerzas que existen en la Argentina en lo que hace a conocimiento técnico y científico contra la fiebre Aptosa y los resultados están a la vista. Y esto también es en parte una contribución que debemos en este momento dejar bien sentado, que José es un gran actor y participante de estos resultados, deja no sólo la gente como mencioné con su impronta, sino herramientas técnicas desarrolladas, conocimiento que hoy se está aplicando y que significa avances y seguridades sanitarias tanto para Argentina como para la región, como para cualquier parte del mundo que se abra a utilizarla. El doctor Rodolfo Berlinsoni es uno de los hombres que continúa la tarea. Él se formó, lo dijo, junto a José La Torre, por supuesto desarrolló con él una intensa actividad y subraya un aspecto trascendente, un investigador apasionado, un hombre dedicado por entero a la tarea y sobre todo a la formación. En cuanto regresemos más de este ejemplo de la ciencia y de la vida argentina.